Son 30 profesionales entre médicos, enfermeros y tecnólogos médicos que están yendo hacia la zona de Talara, además también con equipos médicos que Salud está enviando y estamos ya con la doctora Leslie Chica para que nos dé más detalles porque entiendo que eso es la respuesta a la situación que atraviesa Talara en estos momentos. Muy buenos días. En el Salud siempre hemos seguido en guardia. Durante la primera ola ya hemos trasladado alrededor de más de 16.000 profesionales de la salud. En esta segunda ola y con el compromiso reforzado nos estamos dirigiendo a Talara con 30 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y tecnólogos médicos que se suman al equipo que ya se encuentra trabajando en la zona. En lo que va del año ya hemos desplazado personal a Huánuco, Loreto, a la zona de Ica también y estamos programando para toda la parte sur. Hoy nos acompañan además tres toneladas de equipamiento de protección personal, medicinas y insumos médicos que van a coadyuvar la labor de los profesionales. Tener en cuenta que Salud durante la primera ola ha trasladado a más de 2.000 toneladas y seguimos en guardia trabajando en equipo para todo el Perú. Actualmente hay una convocatoria de 4.000 plazas para personas de la salud a fin de que puedan sumarse al equipo. Bien, Giovanna, Manuel, es entonces lo que está sucediendo desde el grupo aéreo número 8 del Callao con este personal que está ya viajando. En Lima, 95.7.